Hola a todos chavales, bienvenidos a InfoES, esta semana os traemos la personalización que estáis viendo en pantalla, que a pesar de ser sencilla es muy funcional. Para lograr esta personalización necesitaremos la aplicación Nova Launcher, Super Widget Pro, Europa for Super y el pack de iconos Ming. Una vez tengamos todas las aplicaciones necesarias ya podemos empezar a hacer los ajustes. Nos vamos a dirigir a los ajustes de Nova Launcher y en primer lugar entraremos en la sección de escritorio. Seleccionaremos la cuadrícula del escritorio en 6x6, le deshabilitaremos la etiqueta a los iconos de las aplicaciones o lo que es lo mismo, quitaremos el nombre y en el indicador de desplazamiento lo dejaremos en ninguno. Ahora deshabilitaremos el dock para posteriormente modificar la apariencia de nuestro dispositivo. Como pack de iconos seleccionaremos icon y además ocultaremos la barra de notificaciones. Con todos los ajustes necesarios hechos, lo primero que vamos a hacer es establecer el fondo de pantalla que podéis conseguir mediante el enlace que se encuentra en la descripción del vídeo. Acto seguido crearemos un widget de Super Widget y lo redimensionaremos como podéis estar viendo. Una vez redimensionado tocamos sobre el widget, seleccionamos Europa y elegimos el widget número 37 de esta aplicación. Una vez elegido aumentaremos el tamaño de este widget y lo alinearemos con el margen izquierdo. Ahora crearemos un widget con la acción de Nova Launcher para el cajón de aplicaciones y otro widget con la acción de Nova Launcher expandir notificaciones. Una vez creado mantenemos presionado el icono de cada aplicación para poder editarlo y cambiar el icono por el que sea de nuestro agrado. En último lugar añadiremos nuestras seis aplicaciones favoritas en la parte superior de la pantalla y de manera opcional podemos aumentar su tamaño yendo a los ajustes de Nova Launcher en la sección de aplicaciones, personalizar iconos y aumentamos su tamaño tanto como queramos. Bueno chavales, esto ha sido la personalización de esta semana. Como siempre os decimos, si te gusta este tipo de vídeo, dale un me gusta y déjanos un comentario con tu opinión al respecto. Además, te invito a compartir tu personalización mediante Twitter con nuestro perfil para que así todos podamos verla. Nos vemos en el próximo. Chao.